Ya está disponible en Lima Metropolitana la licencia de conducir electrónica. Conozca cómo tramitarla. El costo por emisión de la licencia electrónica es de 6,80. Sepa a continuación los 9 pasos a seguir para obtener el documento. Como parte de su estrategia digital, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, ha implementado la nueva licencia de conducir electrónica, la que está disponible en Lima Metropolitana. La licencia de conducir electrónica tiene la misma validez y eficacia jurídica que en breve emitido por los medios físicos. Entre sus ventajas está la posibilidad de tramitarla vía online y poder descargarla en un celular, computadora o tablet, todas las veces que considere el conveniente. Donde el periodo de vigencia autorización para conducir. Además, cuenta con un código QR, el cual permite a la autoridad verificar la autenticidad del documento y visualizar el tiempo real si es que está en cuenta vigente, suspendido o cancelado. Con este documento digital se reducirá el contacto físico y por lo tanto el contagio del nuevo coronavirus. Además, significa un ahorro de los conductores pues es ser virtual y no requiere material físico. Y el costo por la emisión de la licencia electrónica es de 6.80. Además, al ser digital ya no existe el riesgo de que el documento se deteriore o se extravíe como puede suceder con el documento físico que se usa actualmente y cuya licencia aún se mantiene. Cabe precisar que el PAR, el Ministerio de Reportes y Comunicaciones, ha empezado a brindar facilidades a los ciudadanos a través de la plataforma digital. ¿Quiénes pueden obtener la licencia electrónica? Las personas que soliciten una revalidización, categorización o nueva licencia de conducir pueden optar por ese documento digital. Asimismo, aquellos que tengan una licencia física y necesiten un duplicado podrán solicitar la versión electrónica. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones también pone a disposición la autorización especial para transporte de mercaderías y materiales peligrosos de manera digital. ¿Cómo obtener la licencia electrónica? Primero, deben aprobar los exámenes médicos de conocimiento y de manejo, respectivamente, según el tipo de trámite que requieran realizar. Para continuar con la gestión de los usuarios, tienen que crear su casilla electrónica del Ministerio de Transporte y Comunicaciones a través de la web casilla.mtc.gov.pe, en donde recibirán las notificaciones de la entidad. Posteriormente, deben efectuar el pago de 6.80 al Banco de la Nación por derecho a división de licencia electrónica. Los conductores no deben contar con ningún tipo de multa sin cancelar o sanción pendiente del cumplimiento. El siguiente paso consiste en ingresar a la web licenciasinmtc.gov.pe y colocar los datos personales correspondientes en la ficha de plataforma. Se podrá elegir entre las hacer trámites de manera presencial, es decir, acudiendo a un centro de emisión de licencias, o también optar por realizar el trámite de manera totalmente virtual, desde cualquier computadora celular o tablet con conexión a Internet. En caso de la opción presencial, el sistema ofrecerá a los ciudadanos los horarios disponibles para que puedan acercarse en los centros de emisión y continuar con el trámite. El día de la cita programada en la ventanilla de atención deberán ingresar sus datos biométricos para comprobar su identidad. Cuando terminen la atención de la ventanilla del mensaje llegará a las casillas electrónicas de los solicitantes para descargarles su licencia electrónica. Finalmente, los conductores deberán ingresar al link desde cualquier dispositivo con conexión a Internet y deberán colocar los datos requeridos junto con la clave proporcionada. Así los usuarios podrán acceder a la ficha de plataforma cuando necesiten descargar su licencia de conducir electrónica y almacenarla en todos sus dispositivos. Así es amigos, esta es la información que venimos dando desde el último momento. Inscríbete, dale like y compártelo.